La Montaña Rusa de Magnetismo Personajes Gardas Cameron Brian Ella Vamos a realizar un experimento de la Montaña Rusa de Magnetismo Los materiales que necesitan para hacer este experimento son de 6 semanas Entonces, los pedazos de este carro se ponen una parte pegante y 8 imágenes para el 2 Primero alinean 4 imágenes de barra, miren como se ve Luego todas las otras 4 barras y alinean contra los 4 Primero alinean 4 imágenes de barra, miren como se ve Pone 4 pedazos de cinta en las esquinas Después pon los imágenes en la cinta con fuerza para no se caiga Mediando con fuerza para no se ve Pues también konfeila Y yo te he un� reforms Ahora cuida laï describe como se ve También cuida la truvia en las esquinas Pues.. DuOOoo Subtítulos Tuve El coste es construir otra montaña rusa exactamente como esta y puedes dibujarla. Observamos que la montaña rusa se agregirá a los imanes. Crea un campo magnético y se atmen.